Saludos mis amigos, por acá Moises Scorcia con un nuevo episodio de Shingeki no Kyojin y la verdad mis amigos estoy totalmente alucinado con esta serie. Vamos al 80. Retomamos desde donde nos quedamos en el episodio anterior y eso es con un Grisha desesperado, aterrado por lo que Sabe hará a futuro Eren y en ese momento comienza a pedirle a Sek, mira tienes que detener a tu hermano sea como sea lo que se viene es terrible. Tú no te vistas que no vas al baile, tus planes no se van a dar pilas con tu hermano, con Eren. Y ahora que será ese futuro tan terrible que Grisha está viendo que desencadenará a su hijo Eren? Bueno esto desde luego no le gustó nada a Eren y regresan nuevamente a las coordenadas y allí vemos a un Sek atemorizado por la advertencia de su padre. Sí, que primero era el perro ese Grisha, que tal, aplaste mierda, tú vas a ver. Y ahora, ay mi papito, ¿qué le pasa? Bueno, quedó, bueno, que no sabe ni qué pensar para ver esta reacción en este hombre que tenía, sobre quien tenía cierta imagen y que ahora le está suplicando haga algo para detener lo que inminentemente parece venir. Pero es justo en ese momento en donde nos damos cuenta, creo que de hecho ya de boca de Eren, que realmente todo esto está ocurriendo por culpa del mismo Sek. Aquí se está dando nuevamente el tema de la paradoja y del bucle que ya comenté antes. Tan sencillo como que si Sek no hace que Eren vea todos estos recuerdos, todas estas memorias de su padre, entonces no estaría por ocurrir lo que está por ocurrir. Pero todo esto va a ocurrir y para que ocurra, Sek tiene que haberle mostrado todo esto a Eren. Lo que hablamos antes, como ya comento, un bucle del tiempo. Aquí seguimos reincidiendo en este tema. Sin embargo, aquí una vez más Sek coloca otra carta sobre la mesa. Cuando nos dice, mira, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que en realidad tú no lo sabes todo. Así como no sabías que todo lo que sucedió, esta vuelta de tuerca que yo te di aquí en las coordenadas, tú sabes el futuro hasta cierto punto, pero no sabes más allá de lo que sabes. Hay algo más, más adelante, retomando el tema de los bucles del tiempo, las paradojas y todo el asunto. Aquí les digo, mis amigos, véanlos. Si ustedes ven Lost, todo este tema de los bucles temporales, todas estas teorías locas que surgen en estas nuevas series, créanme que nada de eso los va a sorprender del todo. Quizás no lo entenderán en absoluto, porque yo no lo entiendo todo en absoluto. Siempre hay muchos temas, hay muchos de estos elementos que irán surgiendo y cambiando la historia a su manera según el argumento, según la serie o película, la historia en general. Pero sí les darán una idea más o menos clara de lo que puede o no estar sucediendo. ¿Por qué comento todo esto? Cuando hablamos de bucles del tiempo, tenemos el tema de las constantes. Las constantes se rompen solamente con variables. ¿Cuál es la variable? ¿Qué es la variable? Primero que nada, la variable es ese punto que puede marcar la diferencia. En este caso, ¿quién o qué puede ser esa variable? ¿Qué puede ser ese algo incierto en el futuro que este Eren aún desconoce? Yo apuesto por un nombre y lo lanzo de una, luego sabrán por qué, Arvin. De cualquier manera, nos vamos dos mil años atrás para ver un poco de la historia de Ymir. Un poco, ¿no? Creo que un resumen bastante concreto. Todo lo que necesitamos saber de ella. A ver, ¿quién era Ymir? Ymir era una esclava, una pelabola, una muchachita que lo que andaba era pasándola terrible. Ella no conocía lo que, el que hay, quien se acerque realmente con dedicación, con afecto a ti. Ella lo que conocía era puro golpe, pura orden, puro obedece y punto. Ah, pero ella tiene un punto de inflexión en cierto momento y es que ve a esta pareja, ellos como que se están casando o se andan besuqueando y ya. No, no, ahorita no me acuerdo muy bien, pero ella nos ve como que, oye, eso está bonito, yo quiero, yo quisiera tener eso algún día. Y quizás en esa distracción o quizás en esa idea, porque ahí ocurren varias cosillas, pero quizás está un poco esa idea de, oye, no todo tiene que ser bajo este régimen al que me han sometido durante todos estos años. Puede haber una diferencia, pueden haber otras vidas, otros estilos de vida más allá de lo que yo conozco. Pero yo, yo soy, yo soy el pensar que estaba, estaba distraída viendo a estas personas. La cosa es que estaba custodiando a estos animales para la cría, para que, bueno, imagino que luego se lo van a comer, los animales se escapan. Y bueno, la pobre chachita, lo que recibe es palo. La persecución que le meten no es normal, le provocan matar a esa niña porque dejó escapar a los animales. Y en esta persecución, en esa huida, ella se mete en este árbol. No soy, más allá de meterse que descubre todo un pasaje secreto en este árbol para finalmente caer a un pozo. Y allí hay que hacer una pausa. Miren, yo cuando veo este árbol, y de hecho me sucedió la primera vez que vemos todo el asunto de las coordenadas, es que me conecta con el Iktrasil. Este, el Iktrasil es un elemento muy importante dentro de la mitología nórdica. El Iktrasil es el árbol que a través de sus ramas conecta a los nueve mundos que, bueno, conforman el universo según ellos comprenden, ¿sí? También comento, cuando hablo de las coordenadas inicialmente, es que viene siendo como que el nexo de ambos mundos, o donde converge todo. Y justamente, ¿qué es el Iktrasil? Como ya comenté, es un árbol que conecta a estos mundos. Es un nexo, vuelvo y repito, de varios mundos según la mitología nórdica. Un poquito más allá, quizás muchos ya habrán hecho la posible conexión. El Iktrasil conecta, como ya comenté, nueve mundos. Son nueve titanes. Las referencias están allí. Yo no digo que esa sea la base, o las respuestas de todo lo que está ocurriendo en Shigeki no Kyojin, y toda esta mitología que ellos han armado. Pero son bases culturales, como sucede en muchas historias de ficción, que utilizan de diferentes culturas de la vida misma, de lo que sea, para armar su propia historia. Incluso para, como ahora en Shigeki no Kyojin, las usan para armar su propia mitología. Las bases son esas. A partir de aquí voy a crear mi historia. Esto sucede muchísimo. No es que ellos sean de creencia nórdica, solo que el escritor dijo, oye, voy a tomar esta leyenda, la voy a adaptar a mi historia para dar unas cuantas respuestas. O de pronto no dar unas cuantas respuestas, pero sí, para que sean elementos simbólicos dentro de lo que estoy contando en este momento, en mi ficción. Continuando con estas comparativas, tenemos que Inil termina cayendo en un pozo. Creo que ya lo comenté antes, que me di tanta vuelta con el Ipdrasil. Pero este pozo sigue conectándonos con estas fuentes culturales, mitológicas, ¿sí? Porque de la raíz del Ipdrasil tenemos la fuente que emana el pozo, que llena el pozo del conocimiento. Y si vamos un poco más allá, que no están más allá, según la mitología nórdica, este pozo es custodiado por Mimir, que viene siendo un tío de Ovin. No me acuerdo. Y, bueno, Mimir suena bastante parecido a Inil, según yo, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Tampoco es que sé mucho. Son cositas que como que fui refrescando un poquito antes de hacer el video. Una vez en el pozo, tenemos a esta cosa extraña que se adhiere a Ipdrasil. Y tuve dos pensamientos inmediatos. Uno, por supuesto, todo este tema de las espinas dorsales que es tan vital dentro de la serie. Y dos, estos primeros organismos, estas primeras formas de vida, que vieron luz en los mares, en las aguas de nuestro planeta hace tantos millones de años. Y allí, una vez más, investigando un poquito más, me encuentro con las alucigenias. No sabía qué rayos era eso, pero era una forma de vida primitiva de, no sé, N cantidad de años. Y lo cierto es que las alucigenias ya hoy día están extintas. Insisto, puede que sea una alucigenia, como puede que no. Esto es irrelevante. De devuelvo y repito, son bases culturales, en este caso bases históricas, que están tomando prestadas los autores para querer decirnos, contarnos su historia. De pronto pueden decirnos, por ejemplo, bueno, si tiene sentido dentro de los patrones lógicos de esta historia, porque la alucigenia es un animal, una forma de vida de hace millones de años. ¿Quién sabe cuántos misterios escondían? Y esta forma de vida al adherirse al cuerpo de la pequeña Ymir, bueno, de pronto desató todo este poder, toda esta locura que por tantos milenios ha ido acumulando y finalmente a través de ella la ha liberado. teorías, cosas, inventos míos, tratando como que de comprender el porqué quizás los autores hicieron una u otra cosa. Esa, vuelvo y repito, como dije antes, no debe ser quizás una respuesta clara y definitiva. Son solo bases, en este caso, históricas. O también puede ser el tema de, volviendo al tema de la mitología nórdica, Mimir, Mimir custodiaba, como ya dije, el pozo del conocimiento. Esto es como que quizás un reflejo, una representación de ese pozo, una representación directa slash indirecta de dicho pozo. Y quizás esta cosa que, como dije inicialmente, que parecía igualmente una espina dorsal, pueden ser los restos de Mimir, que igual era una deidad, deidad que a través de su espina encefalorraquidia esconde todo, todo este poder. Y que bueno, al adherirse a Mimir, bueno, libera todo lo que ya conocemos. Insisto, bases culturales, bases históricas, no son respuestas absolutas, son solamente elementos que los autores muchas veces, en sus ficciones, al momento de escribir una historia, toman prestadas para representar, para dibujar lo que ellos quieran mostrar y crear su propia, ojo, esto es muy importante, su propia mitología. Pero ya, finalmente, siguiendo con el tema de Mimir ya liberada, la primera transformación en Titán, la locura desatada, la cosa es que el rey ahora la toma muy en cuenta, pero sigue en su función de la esclava, de la herramienta ahora para la guerra. Y esta herramienta no la puede perder, tiene que mantenerla para que su imperio perdure a través de los años. Así que, el hombre viene y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a reproducirte. Y a tener, muchacha, lleva palo, pero ya no de la manera antigua, sino de otra manera, mejor dentro de los detalles. Y tenemos a las tres hijas, las primeras hijas, o creo que fueron las únicas, de Mimir, María, Rosé y Oz. La otra, no me acuerdo el nombre. Y ahí tenemos las respuestas, una respuesta quizás innecesaria, pero bueno, allí está la respuesta. A mí me parece importante, me parece curioso, me parece buena. ¿Por qué los muros fueron llamados de esa manera? En honor a las tres hijas de Ymir, de la titán fundadora. El rey tiene un atentado, y es Ymir quien se atraviesa para evitar el atentado. Y aquí volvemos a otro punto muy curioso, y que me sigue dando vueltas. Ella se atraviesa, evita la muerte del rey, por protegerlo, protegerlo, o porque prefiere morir de ella. Ella está cansada de llevar tanto golpe en la vida, de vivir esta esclavitud, y quiere liberarse de todo aquello. Aún así, el rey le dice, mira, ¿sabes qué? Pero o sea, yo no sé quién querés engañar. Tú recupérate y listo, ¿por qué no te recuperas? Y ya está, tú sabes que no puedes morir. Ella no se recupera. Pero termina en este limbo. Ella ciertamente no puede morir. Así que está como que en medio de estos mundos, y es allí donde damos con las coordenadas qué sucede a partir de ahora. Cómanse los restos de su madre. De esa manera deberían adquirir los poderes de ella. Y por allí los poderes de los titanes, o sea, originalmente estaban todos en uno, y ahora se fueron dividiendo a través de la descendencia de Ymir. Pero lo cierto es que ella no se termina de liberar de todo esto. Ymir pasó de ser una esclava en vida a ser una eterna esclava en medio de la vida y de la muerte, en otro plano. Y luego de ver todo esto, tenemos esta gran reflexión cuando contrastamos con los ideales de Eren. Eren es una persona que, como ya comenté bastante en el episodio anterior, cree en la libertad. Cree en que cada individuo debe tener la posibilidad de hacer lo que quiera, no vivir sometidos a n entidad, a n amenaza. Él siempre ha abocado por ver qué hay más allá de aquí. Nosotros deberíamos poder vivir fuera de estos muros que hacemos viviendo en estos muros. Y es lo que él siempre ha creído y en lo que él y por lo que él siempre ha luchado. Y se encuentra con esta pobre muchacha que no supo hacer más nada sino obedecer. Y estos estilos de vidas, estas perspectivas, estos caracteres de estos dos personajes contrastan totalmente. Y es como que, ¡Coño! ¡No puedes estar así todo el tiempo! Deja de estar obedeciendo ciegamente a todo el mundo que te lo dice. Forma tu propio criterio. Y es allí donde Eren termina, o sea, ya se venía formando este carácter muy interesante alrededor de él en estos últimos episodios. Pero ahí es donde yo digo, porque comparto esa idea. Oye, uno no puede estar siendo sometido por alguien más. Uno no puede estar constantemente actuando según la conveniencia de alguien, de otras personas, de un tercero. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que tú quieres hacer también? Tú también puedes decidir. Y esto se ve aún más contrastado cuando Sekh se da cuenta del discurso con el que Eren está abordando a Ymir. Tenemos a un Sekh siendo el rey al que ella siempre obedeció. Y tenemos a un Eren diciendo, ¡Cree en ti! ¡Decide por ti misma por una vez! ¡Luego de tantos millones de años! ¡Tú puedes! Y es ese sentir de realización, de darse cuenta de que sí es cierto. ¡Yo puedo! ¡Al carajo! Incluso aquí tenemos un recurso a nivel de lenguaje bastante interesante. Y es que durante todo el flashback de Ymir, vemos a todos los personajes, y en especial a ella, el tema me llamó mucho la atención, con los ojos. O sea, tú no sabías si era que teníamos ojos cerrados, no había luz, era todo muy sombrío. Pero en ese momento, cuando Eren la hace, le da esa confianza, le da ese empuje, le dice estas palabras, finalmente, vemos a Ymir, aparentemente, abriendo los ojos, y es que de alguna manera, es un abrir de ojos. Es como que, le viene esa luz, y esas ganas de, sí, ¿sabes qué? Yo también puedo. No, no, tengo que estar todo el rato, obedeciendo a una u otra persona. Incluso, en ese momento, tenemos a una Ymir, que bota unas lágrimas. ¿De qué son esas lágrimas? ¿Son un poco el afecto, la consideración, que nunca en su vida tuvo, o es esa rabia contenida por tantos millones de años de obediencia, que por miedo, que por costumbre, que por lo que sea, nunca manifestó. Todo se lo tragaba, y decía, bueno, lo que tú digas, lo que tú digas. Es la liberación, quizás, de esa frustración. Es quizás la alegría, de ser considerada, y vista de otra manera, de ser escuchada, de ser apoyada, de recibir ese afecto, ese amor, ese algo, que alguna vez vio en esta pareja, mientras se besaban, mientras estaban en sus cosas, de pareja, y que finalmente, de alguna manera, ella lo está diciendo. La cosa es que, volvemos a donde nos quedamos, el cuerpo de Eren por un lado, y la cabeza por otro, pero ese punto de conexión, que hace Ymir, bien pudiera ser la espina dorsal, pero ahí vuelvo al tema, de la alucigenia, allí, se me parece más, a la alucigenia, así que, por qué no, tomamos a este curioso, animalito, mitológico, no, ancestral, y, lo convertimos, en un elemento, dentro de la serie, quizás tiene otro significado, más profundo, no lo estoy viendo, pero, en ese momento, veo, la reconstrucción de Eren, esa conexión con su espina, o de su espina, aparentemente, más como una alucigenia, que como una espina dorsal, en realidad, y, la transformación, en, el titán, quién sabe, de Eren, la locura total, y el retumbar, como ya venía diciendo, se libera el retumbar, ahora, realmente, ¿qué es el retumbar? Es la furia, contenida, de dos personas, oprimidas, por mucho tiempo, por un lado, Ymir, obedeciendo, ciegamente, a un rey, que bueno, abusó, en muchos niveles, de ella, y por otro lado, tenemos a un Eren, que durante toda su vida, junto a sus amigos, junto a todos sus conocidos, vivió, detrás, de N cantidad, de murallas, para, resguardarse, de esta, amenaza exterior, de esta amenaza, que tuvieron que, de alguna manera, aprender a combatir, y, ante, la que se vieron, en la idea, de que mira, esto es algo con lo que viviré, ya tenemos 100 años, viviendo con esto, viviremos, quién sabe, cuántos años más, así que es parte de nuestra vida, a ver cómo sobrevivimos, y nos ganamos, el día a día, lo cierto es que, Eren, ya tenía bastante claro, su plan, y esto, nos lo recordaron, hace poco, ¿qué dijo Eren, al final, de la tercera temporada, cuando, se queda viendo, al horizonte, en el mar, ahí se los dejo, es más, como ya comento, nos lo recordaron, hace poco, hace, un par de capítulos, quizá un poquito más, Arvin, se puso a recordar, ese momento, de Eren, en el que, él, ve, al horizonte, y es eso, lo que hace pensar, a Arvin, que, mira, Eren, tiene otros planes, él no está siguiendo a Sek, su idea, es otra, y nos lo recuerdan, cuando Arvin, está sacando sus conclusiones, sobre, qué es lo que sucede, con Eren, cuando ella, cuando él, mejor dicho, está buscando, de convencer, a Mikasa, y a compañía, de que, sí, tenemos que estar con Eren, tenemos que seguirlo, porque, él definitivamente, no nos ha abandonado, él definitivamente, no está con Sek, en ese momento, que él recuerda, ese instante, en el que, él ve el mar, y dice, repito, y hace, y consigue, coaccionar, a sus amigos, en especial, a Mikasa, él tiene un instante, de duda, como de, mmm, bueno, hay algo, por ahí, como que, no me cuadra, que no me funciona, pero, es parte de, ese instante de duda, es parte de esa naturaleza, de Armin, esa persona, que, aunque, tiene, esta gran capacidad, de análisis, igual, es un tanto, inseguro, y esto, ha ocurrido, en todas las series, en todas las deducciones, de Armin, él saca las cuentas, en su cabeza, y en su cabeza, él, parece estar, muy seguro, de que rayos, es lo que es, pero duda, y no termina, de decirlo, de actuar, bajo, eh, todo lo que él cree, sino que, eh, demuestra, y actúa bajo, un 80% de lo que, él cree, para luego, darse cuenta, de que, si, en efecto, en un 100%, él, tuvo, la razón, de, de, pe, a pa, o de, fa, a la, no sé, como se diría, Armin, siempre se dio cuenta, de que, había, algo más, pero, esa duda, como llegamos a este punto, Eren, se comunica, con, todos, los, Eldianos, para decirles, miren, sabes que, eh, liberó todo el mundo, aquí, y todos estos titanes, porque, o sea, mi idea, realmente, no es acabar, y detener al ejército de Madryn, no, mi idea, es acabar, con, todos, aquellos, fuera, de, la isla de Paradis, porque, toda esa gente, siempre, nos quiso, joder, así que, sabes que, ahora, ustedes, jodanse, y, mucho, y aquí, como culparlo, es decir, esta gente, constantemente, o vivió, durante más de 100 años, bajo la constante amenaza, de los titanes, esta gente, esta cansada, de ser pisada, en especial, Eren, Eren, anhelaba un mundo mejor, para, toda su gente, y ahora, tiene la oportunidad, pero, siempre se vieron sometidos, por los titanes, por supuesto, que ahora que tiene, este gran poder, sobre todo, va a querer, acabar con, todos, aquellos, que siempre, los tuvieron, sometidos, o sea, lo culpamos, por ello, por decir, ya basta, ahora, tengo la oportunidad, de, este, hacerlo, sentir el terror, que yo sentí, y acabar con todo esto, porque, definitivamente, ustedes son unas, plastas de mierda, y allí, como vemos a Eren, como héroe, o como villano, volvemos, al tema de las perspectivas, por un lado, para la gente de paradis, Eren, es el gran, y único, libertadores, quien les, está ofreciendo, una oportunidad, de ofrecerle, una vida más allá, de los muros, ya no estar, bajo esa constante, amenaza, de los titanes, ah, pero, por otro lado, tenemos al resto del mundo, quien puede estar pasando una vida normal, y de pronto, se acabó todo, porque, tienes a este titán colosal, dispuesto a aplastar todo lo que siempre conociste, entonces, para ellos, los villanos, son los, de paradis, de cualquier manera, esto es un viaje de crecimiento, tanto para, Eren, como para Armin, si, Armin, es ese punto, que puede, cambiar las papeletas, nuevamente, por eso, comento, en este, último inciso, es un viaje de crecimiento, para ambos personajes, por un lado, tenemos a un Eren, yo me obstinaba mucho, en las temporadas anteriores, como Eren, porque, era como que, él no se decidía, sabía que tenía este poder, pero no lo terminaba de liberar, se llenaba de miedos, se llenaba de muchas cosas, y ahora, finalmente, llegó un punto, en el que dice, mira, sabes que, ya, tengo muy claro, lo que quiero hacer, tengo la oportunidad, de hacer lo que quiero hacer, y lo voy a hacer, sin contemplación, mientras tanto, Armin, constantemente, como dije hace nada, está dudando, él saca, él está muy claro, y él es muy hábil, con sus deducciones, haciendo sus análisis, sobre todo lo que ocurre, y no se equivoca, piensen en toda la serie, en todo lo que ha ocurrido, Armin no se equivoca, siempre deja un margen de duda, pero lo cierto, es que, termina estando, totalmente, en lo cierto, en todo, quizás, ese momento de dudar, sea como que, esa, revisión, a esas palabras, de Eren, que, como que, mira, sabes que, si él está con nosotros, él no va a estar, no va a estar, bajo las ideas, del sec, no tengo claro, por esto, y por esto, y por esto, pero, hay algo más, detrás de esas palabras, entre líneas, que, no me cuadra, Armin lo sabe, no lo manifiesta, entonces, es por otro lado, Armin, teniendo, un 100% de confianza, en su viaje, de crecimiento, como persona, como personaje, en este caso, y finalmente, actuando, totalmente, bajo lo que, sus conclusiones, lo llevan, entonces, finalmente, tendremos, a un Armin, héroe, o dejaremos, esta serie, que también es un punto, muy interesante, bajo perspectivas, por un lado, nos culpamos, a Eren, por otro lado, hay muchas, otras personas, fuera de todo, este conflicto, que, nada tienen que ver, con este problema, cree que los malos, son otros, y, en realidad, no es así, están en medio, de todo, en realidad, que será, que es, esto, está, está de locos, súper interesante, o sea, como sea, viene el 81, en una semana, y, bueno, esperemos que sigamos, con este ritmo, tan, increíble, de todo, y, no, 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 ni, ni, o, Gracias.